Vamos a seguir adelante, el tema del día es cómo dar órdenes. Estamos aprendiendo con Carla, lo importante es ser claros con nuestros hijos, lo importante es hablarles con cariño, el autodominio, el no descontrolar a los dos otros. Si ellos se van a descontrolar, bueno, pero a nosotros no, ¿verdad? Y vamos por más, porque estamos aprendiendo que podemos ser autoridad. Tenemos de Dios la unción para ser autoridad como papás. No desperdices esa unción y sé autoridad. Date a respetar, respetándote primero. Adelante, Carla. Fíjate que tenemos también el deber de ser autoridad. Es derecho o deber. No es solamente que tengamos el derecho de ser padres y de ejercer como autoridad, que claro que lo tenemos, es un derecho, pero también todo derecho conlleva un deber. Y nuestro deber es ver por ellos, porque sean hombres y mujeres de bien, felices, comprometidos, responsables, buenos hijos, buenos padres, buenos esposos. De la labor que nosotros realicemos en casa dependerá todo esto. Dependerá su felicidad, dependerá su capacidad de entrega, dependerá muchísimas cosas. Entonces, por eso tenemos que formarnos como papás. Nuestra labor es inmensa. Lo más importante, la labor más importante que podamos hacer en nuestras vidas, la haremos dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, no afuera. Lo que hagamos dentro de casa es lo que va a dejar huella en las personas hermosísimas que Dios nos ha concedido para llevarlas y acompañarlas por un camino de bien y de felicidad. Entonces, ese es un deber y un derecho. Y debemos ejercer con responsabilidad este derecho y este deber. Entonces, si los invitamos en serio a formarse, este taller lo empezamos el 2 de marzo, Lupita, porque muchas mamás me han dicho, es que esto, si yo se lo cuento a mi esposo, no va a ser igual. O sea, esto necesita oírlo mi esposo. Por favor, abre el taller en las noches para que ellos puedan ir. Entonces, pues es un esfuerzo que estamos haciendo. Además, estoy dando un costo muy reducido para los que vayan en matrimonio los dos, para que no sea una cosa onerosa para ambos. En eso está nuestra vocación, Lupita, en formar y hacer mejores familias, porque las familias funcionales, las familias sanas, redundarán en sociedad, una sociedad sana y en una sociedad funcional y en una mejor sociedad. Entonces, el objetivo de la familia es aportar individuos sanos a la sociedad. En la medida que sean más sanos, más funcionales, en esa medida tendremos una mejor sociedad. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer en casa es inmenso. Bueno, quiero hablar de cuatro aspectos que debemos evitar cuando vamos a dar órdenes. El número uno es dar órdenes en forma de pregunta. Nunca demos una orden en forma de pregunta. ¿Me ayudas? ¿Me puedes ayudar? ¿Te quieres ayudar? ¿Te puedes, por favor, ir a lavar los dientes? Entonces, ¿qué estás haciendo al preguntarle? Estás diciéndole si quiere o no quiere. Entonces, no te asustes ni te vayas para atrás, ni te pongas curioso si te contesta no. Porque estás preguntando si quiere. ¿Vas a comer, amor? No, pues no. ¿Le estás preguntando? ¿Puedes empezar a comer ya que tenemos que irnos? No. Pues es claro que no. A ver, no te pongas de pechito. Si no quieres recibir un no como respuesta, no preguntes. De manera que el niño entienda que no es opcional. Que el tema es orden a obedecer. Entonces, no es, ¿puedes empezar a comer, por favor? Es, come ya. Entre menos palabras lleve nuestra orden, es mejor. Ah, como lo dije antes, sí quiero resaltarlo. Una orden debe de ser una orden con cortesía, con cariño. No somos soldados. O sea, es, come ya, pero acompañada de ese cariño que tenemos a nuestros hijos. No con una, que lo hablábamos, no sé en qué programa de radio, el lenguaje corporal con el que acompañamos la orden es... Muy importante. Exponencial. Entonces, si yo le digo, come ya, con esa mirada de amor que tengo a mis hijos, es distinto a decirle, come ya o te mato, ¿no? Entonces, hay que saber estar eso. Entonces, primero, no preguntar. Una orden es una orden. No pidas por favor, porque entonces ya no es una orden. Que no es lo mismo decir, me pasas la sal por favor. O sea, ya eso es un detalle de cortesía, de educación. Pero es, ponte el suéter. Siéntate a hacer la tarea. O sea, métete a bañar en este momento. Esos son órdenes. Pero con este tono de voz que yo estoy usando. O sea, no es un tono de voz de Hulk que me voy a transformar y te voy a... Bueno, es un tono de voz agradable, lleno de cariño, pero con firmeza. Es decir, lo tienes que hacer. Muy bien. Tenemos que irnos a la pausa. Estamos aprendiendo cómo dar órdenes aquí en esta Escuela de Padres, que es Mejores Padres, Mejores Hijos con Carla Díaz Leal. Este es tu programa dentro de Simplemente Súperate, la 1480 de AM. Todos los días en punto de las 11 entramos a este espacio que se llama Aprender a Amar. ¡Gracias!